Hola amigos bienvenidos a mi canal esta vez vamos a preparar este delicioso tallarín con albóndigas vamos a empezar con los ingredientes para esta receta vamos a necesitar este espagueti que yo voy a utilizar carne molida de res, pimentón una cucharada, unas 5 hojitas de laurel, queso parmesano rallado pan molido, cebolla colorada picada, un tomate, una cucharadita de comino, una cucharadita de pimienta dos dientes de ajo, pasta de tomate, un huevo vamos a empezar cocinando nuestra pasta en agua hirviendo vamos a poner a cocinar toda la pasta y le vamos a agregar aquí un poquito de aceite y también le vamos a poner ya un poquito de sal para que la pasta ya nos salga con mucho sabor y con el aceite va a hacer que no se nos pegue la pasta dejamos cocinar más o menos esta pasta se demora de 6 a 7 minutos ahora mientras se cocina la pasta vamos a hacer las albóndigas vamos a poner en la carne nuestra cebolla colorada le vamos a agregar el ajo le ponemos aquí también un poquito de pimienta, media cucharadita le vamos a poner media cucharadita también de comino y le agregamos el huevo y vamos a ir incorporando estos ingredientes en este caso si desean lo pueden hacer con un cubierto o también como yo lo hice pueden utilizar las manos le vamos a agregar también ya un poco de sal y el pan el pan nos va a absorber la humedad del huevo y va a hacer que nuestras albóndigas queden muy bien incorporadas y no se nos deshagan cuando las vamos a freír revolvemos muy bien estos ingredientes ponemos el pan suficiente dependiendo como vayamos viendo nuestra masita tiene que ir ya quedando muy compacta voy a poner también a cocinar el tomate para luego pelar mientras tanto voy a ir haciendo nuestras albóndigas ya de esta manera todas tienen que ser del mismo tamaño para que logren la misma cocción entonces vamos tomando un poquito de la carne y las vamos a ir formando de esta forma y este procedimiento vamos a hacer con toda nuestra carne como ven aquí ya tengo hechas todas mis albóndigas y quedan muy ricas como ven están muy compactas gracias al pan y al huevito que le pusimos ahora vamos ya a freír nuestras albóndigas este paso podrían omitir podrían también hacer directo la salsa y cocinar las albóndigas sin embargo a mi para que queden muy crocantes las albóndigas me encanta primero dorarlas además para que nos de ese color doradito con el que van a quedar hay personas que directamente las cocina pero en este caso yo las voy a dorar entonces voy a poner todas mis albóndigas en aceite bien caliente y como ven así se van dorando ya lo que hago después es nada más irlas girando para que tomen colorcito todas las albóndigas completamente y las vamos dorando totalmente mientras se doran mis albóndigas yo ya voy a pelar mi tomate como ven se ha desprendido totalmente la cáscara y teniendo mucho cuidado de no quemarnos les vamos a ir sacando la cáscara de esta forma le vamos a pelar todo el tomate nuestro tomate ya queda muy suave cuando está cocinado y posteriormente lo que vamos a proceder es ya a picarlo lo que hacemos es picar en cubitos muy finos podríamos también licuarlo pero en este caso yo quiero que mi salsa me quede con mucha textura me quede con pedacitos de tomate si es que a ustedes no les gustan mucho los pedacitos podrían también licuar el tomate en este caso yo si lo voy a picar completamente de esta forma para luego si ya poder agregarle esto a mi salsa así es como nos tiene que quedar ya están mis albóndigas listas ya las he sacado en papel absorbente para que se absorba la grasa y así nos queda ahora voy a preparar la salsa voy a poner un poco más de cebolla colorada picada y le voy a agregar aquí el tomate que habíamos picado y voy a dejar que esto se sofría muy bien como ven el tomate tiende como a deshacerse y le vamos a agregar ya dos tazas de agua le ponemos las hojitas de laurel que estas hojitas nos dan un rico sabor y también le agregamos el pimentón las hojas de laurel nos van a dar un sabor muy rico a nuestra salsa y no importa que estén enteras porque estas al final les vamos a retirar únicamente vamos a extraer su sabor y después las retiramos le ponemos también ya la pimienta esto es a su gusto a mi me gusta que la salsa quede picantita entonces por eso yo le pongo bastante pimienta le vamos a agregar cuando esté hirviendo ya el agua la pasta de tomate aproximadamente es de un cuarto de taza de pasta de tomate y empezamos a incorporar y empezamos a revolver con nuestra salsa incorporamos de esta manera hasta que se derrita completamente nuestra pasta de tomate recuerden que la pasta de tomate tiene acidez entonces es muy importante poder contrarrestar esa acidez y para eso les voy a enseñar un truquito aquí ya vamos a ir poniendo sal a nuestro gusto y vamos probando ya para que nos vaya quedando rico y aquí este es mi truquito azúcar morena ponerle yo le pongo una cucharada de azúcar morena y también un toquecito de orégano estos son mis truquitos para que nuestra salsa nos quede muy rica y ya cuando esté hirviendo le vamos ya a agregar nuestras albóndigas a nuestra salsa el azúcar morena nos va a ayudar a quitar esa acidez que tiene el tomate y nos va a ayudar a equilibrar nuestra salsa para que no les quede muy ácida agregamos nuestras albóndigas y ahí si ya incorporamos completamente a nuestra salsa dejamos que hierva ya unos minutitos más nada más para que la carne le dé el sabor a la salsa y esto está listo para servir vamos a colocar aquí nuestra pasta que ya la teníamos previamente cocinada esta solo la cocinamos con el aceite y con la sal y ya la vamos a servir posterior a esto le vamos a agregar aquí nuestras albóndigas y le vamos a poner la salsita encima como ven nuestra salsa ha quedado ligerita con trocitos queda muy rica y nos hace muy jugoso nuestro plato finalmente para darle un toque más delicioso a mí me gusta agregarle queso parmesano rallado sobre la carne nos queda delicioso y bueno amigos así nos queda nuestro plato espero les haya gustado esta receta suscríbanse al canal denle muchos likes gracias ¡Gracias!